...las 2 de la tarde. Y lo tenemos en línea para hablar con nosotros a través de tu radio. Vasco, buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi amigo, ¿cómo estás? Te he estado escuchando. Y me levanté, bueno, quiero agradecer, ayer me llamó una periodista y productora tuya. Sí. Íbamos a salir tempranito, bueno, hablamos con vos, así que gracias por la atención. Por favor, contame cómo... O sea, vos llegás a tu casa y te encontrás con esto. Mirá, para hacerlo corto también, ¿Viste que estamos citados 19.30 de escenario nosotros? Sí. A esa hora, soy puntual, me voy al escenario a presentar el último día. Me lleva Cintia como siempre, acá quedan mis hijos, queda un músico de La Pampa y queda un periodista de Radio El Mundo amigo mío. A las 10 de la noche ya no había nadie acá. Volvemos de... del... del anfiteatro, 4, 4 y media, así que ahora hemos vuelto, cansados, por supuesto, directamente a charlar, como fue un poquito, tomar unos mates, a dormir. Me levanto, porque tenía que ir a la clínica, yo los lunes tengo que estar a las 8 de la mañana, salgo rápido, dormí 3 horas, cansado, pasé a verte, seguí a este periodista acá y... le venía a buscar la mujer, le digo, hacedme la gauchada, porque andás con una chata de llevarte hacia San Isidro la bicicleta de Papá Noel, así le dije, de Francisco. Fuimos a buscar la bicicleta y ahí es donde recién me doy cuenta. ¡Qué bárbaro! Porque primero en todo, la vorágine del festival, llegar tarde, levantarme temprano, salir, de hecho estuve con vos, después estuve con Jao, que habíamos quedado en charlar un poquito, no me he dado cuenta, no me di cuenta para nada y cuando empezás a ver, claro, me pareció extraño porque lo único que me pareció extraño fue tanta ropa tirada. Y bueno, pues una familia grande, que lavar la ropa, pero me parecía extraño porque no había habido tanto viento. Entonces, la verdad, fue lo primero, lo único que vi. Vasco, ¿y por dónde accedieron? Accedieron por un tapial, es un tapial que tiene más de dos metros. O sea que se tomaron el trabajo para escalar este tapial, ¿no? Sí, y de hecho, después me encontrás cosas rotas, hay un vasetón que eran de mi padre que pesan 50 kilos, 60, con tierra, rotos. se ve que al descender o intentar escapar o por daño, no lo sé, porque algunos estaban muy, muy, muy rotos, casi a propósito, así que han salido por ahí. Dejaron olvidadas, andaban en hojotas porque dejaron las hojotas, se vean, escucharon ruido. Uno no puede precisar la hora. ¿A la casa no lograron acceder al interior de la vivienda? No, gracias a Dios, no. ¿Fue todo en el patio? Fue todo en el patio, pero sigue siendo mi casa. Totalmente, ni hablar. Uno piensa en ya el hecho de haber cruzado el tapial ya es haber violado tu privacidad. Sin lugar a dudas, aparte, por eso te marqué quién estaba. Mis hijos juegan acá, había amigos, vos no sabés qué puede hacer, capaz que esta gente puede llevar un cuchillo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una sensación de impotencia, se llevaron, viste que soy de juntarme con amigos, una garrafa chica, pero que yo la uso para mi hornalla con el disco, hasta una camisa del día anterior del festival, una locura. Sí. No, no, no sé para... No, no, realmente... ...el sentido, pero vi más daño que otra cosa y lo que... te lo quiero puntualizar porque me resulta extraño. Se tomaron el trabajo de romper dos macetas de llevarse por un tapial una bicicleta grande que es casi una bicicleta inglesa que es la mía y la bicicleta de Francisco, pero no se llevaron la bomba de agua de la pileta. Torpemente y suavecer. Estamos todo el día en la pileta cuando se canó no la entro. Claramente anoche la entré. Es extraño que nos han llevado los demás calor que había en el patio y es la bomba. Claro. Y solo se sacaron las bicicletas, ¿no? Sí, las bicicletas, la garrafa, que es una garrafa de 3 kilos, 5 kilos, la verdad, no sé bien. O sea, casi no vienen de ese tamaño. Pero me ha molestado esta situación de sentirse un poco ultrajado uno. Qué barrio. Y está el tema que mis hijos, algunos son chicos, por ahí, hay que explicarles. Dicen, ¿por qué no tengo bicicleta? Sí. Estuvimos un mes haciendo la carta a Papá Noel y toda esa cuestión. Es lo que te duele, ¿viste? Es más, no iba a ser la denuncia, pero le agradezco a la policía porque llamé a la policía rápido, vinieron a ver, sacaron fotos. Me dice, haga la renuncia igual porque necesitamos tener un control y en alguna requisa que hacen ellos suelen aparecer cosas. Claro. Y por eso lo he hecho, pero en todo el día dormí tres horas, la verdad lo pasé mal sobre todo por cómo le explicás a los pibes. Es una cuestión verdadera, somos 40.000 personas, ¿cuántos son estos tipos? 10, 100, 1.000, bueno, no sé, no quiero que 100.000, pero no nos pueden tener así. Todas las mañanas yo te escucho y vos todas las mañanas contás un hecho distinto. Lamentablemente estamos ante esta situación, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Que tres o cuatro no te pueden generar toda esta situación y este malestar en la comunidad, ¿no? Que la comunidad lo único que pretende es vivir mínimamente tranquilo. Hacer me decían, Vasco, te tenían fichado que te ibas al festival. Bueno, con ese criterio el... No vamos a poder salir ni hacer las compras. Pero claro, yo me voy al festival, otro se va a la fábrica, el otro labura en una paladería. Es un, la verdad, es un desastre. Es más, estoy mirando que juntamos las cosas y Sintio todavía las sacarellas están todavía las hojotas de esto. Qué bárbaro. Changos acá. Y que no son hojotas de un pibito, ¿eh? Sí, sí. La verdad, no son hojotas de un pibito. Obviamente, me llevó a tener que cambiar cosas de lugar, bueno, tomar algunas medidas más de precaución. Pero, yo te agradezco, Danilo, ayer desde el primer momento te llamé, bueno, en realidad te mandé un audio y lo que genera es impotencia. Posiblemente, bueno, iremos a buscar otra bicicleta, no lo sé, pero, es la sensación de ultraje de entrar a tu casa. Que no es la primera vez, ¿eh? Por eso hice la denuncia. O sea, el año pasado yo tengo alarma y todo, pero vos conocés mi casa, bueno, llegando a una puerta vedriada que tengo una de la mañana. Me la manotearon directamente para abrirla y previo hay una reja que también llamé a la policía. Sí. No, por eso me parece importante el hecho de haber hecho la denuncia. Nosotros ahora vamos a publicar las imágenes para, bueno, si alguien tiene alguna novedad de la bicicleta que la pueda aportar. por supuesto que aquí todos te mandamos un abrazo muy grande, lamentamos esto, pero bueno, es más que importante darlo a conocer para que la gente sepa constantemente lo que va ocurriendo y sobre todo no permitir que estos delincuentes nos ganen todos los días ante los hechos que ocurren. No, no, por supuesto. Y yo le digo al resto de las personas que hay que hacer la denuncia. Yo lo he entendido ayer porque si bien a nadie le gusta transformarse en una estadística es importante manejar cifras claras. Aunque, porque ves una bicicleta, una garrafa, un auto, pasaba el otro día que en un video como le sacaban la batería a un hombre. Recordemos que hace unos años por un, lo cito porque es un caso de una, familiar amigo mío, por un caso de un hurto, una persona falleció con el susto. Sí. Desde un hurto o un robo. Entonces, hay que hacer la denuncia, bueno, ya está. Pero, la verdad, no podemos sentirnos así ultrajados. Totalmente. Totalmente. Esa es la palabra porque es tu intimidad. Te mando un abrazo grande y gracias por este contacto. Un abrazo, viejo, te quiero mucho y gracias al equipo también. Por favor, un abrazo grande. Chao, muy bien. El Vasco Vizcay Ruiz, hablando con nosotros, contándonos de lo que le sucedió en el día de ayer cuando, bueno, se encuentra con que habían ingresado a su vivienda, al patio de su vivienda donde le llevaron dos bicicletas y bueno, le produjeron algunos destrozos también en...